de lengua y literatura. Y luego voy a realizar una ejemplificación para que usted pueda guiarse. Muy bien, el primer paso es saludar e indicar su nombre. El segundo paso es presentar el juguete elaborado. Tenemos como tercer paso, ¿de qué materiales está hecho el juguete? Usted menciona en el video los materiales que utilizó para la elaboración de su juguete. El cuatro que es uno de los más importantes, recuerde que es un texto instructivo, ¿en cuántos pasos se elabora el juguete? Usted debe indicarnos cuántos pasos necesitamos para elaborar su juguete. Y el número cinco, el paso número cinco es la despedida. Listo, estos son los cinco pasos que debemos incluir en nuestro video presentando nuestro juguete. En este caso voy a hacer una ejemplificación y voy a utilizar el miñón. ¿Se acuerda del miñón? Todavía yo lo tengo, lo tengo bien guardado. Entonces, empecemos. En el caso de que yo sea alumno, usted se puede guiar o lo puede hacer muchísimo mejor, porque sé que usted lo puede hacer, es muy inteligente. Empecemos. Estimado teacher, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Andrés Montatice, y el día de ahora le voy a presentar el juguete que he elaborado. Es un bonito miñón. Amarillo. Empecemos con los materiales. Los materiales que he utilizado en este caso son un foco para la cabecita, el molde que encontré en el libro, pintura amarilla, goma y tijera para recortar el molde. Los pasos que debemos seguir para elaborar nuestro miñón son cinco. Primero debemos imprimir el molde, recortar el molde, hemos recortado el molde, luego pegar cada una de las partes del molde, pintarle e incluirle la cabecita. Muy bien, este es mi juguete elaborado en cinco pasos. No pude saltarme en ningún paso porque si no, no hubiese podido realizar mi juguete. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Listo. Usted puede realizarlo así o como le dije al inicio, mejorarlo. No hay inconveniente alguno. Eso sería todo por hoy. Ya le dejo más indicaciones de manera textual para que usted se pueda guiar. Recuerde siempre, siempre realizar las actividades detenidamente. Y si necesita la ayuda de papá, de mamá, pues colaboramos también. Y si no, también me hace una pregunta a mí mediante un mensaje de texto. Cuídese mucho. Recuerde siempre sonreír y ser feliz porque muy a pesar de todo, esta vida, esta vida es maravillosa. Conversamos en clases. Chau, chau. Chau. No.